La escuela es nuestra, es uno de los programas para el bienestar del gobierno de la Cuarta Transformación, cuyo objetivo primordial es la dignificación de los planteles educativos del sector público a través de la mejora en construcción, mantenimiento y equipamiento en beneficio de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se puede optar por extender los horarios de jornadas escolares y ofrecer alimentación. Este programa está destinado para las escuelas de los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria, y es operado en cada plantel por un comité escolar de administración participativa, integrado principalmente por padres o madres de familia elegidas en la asamblea, quien se encarga del ejercicio de los recursos asignados en función a las necesidades de cada comunidad escolar. Con el programa de la Escuela es Nuestra, cada plantel educativo seleccionado recibe los recursos de acuerdo con el número de estudiantes que tengan inscritos. Es decir, aquellos que tengan de 2 a 50 alumnos y alumnas reciben 200 mil pesos, los que oscilan entre 51 y 150 reciben 250 mil pesos y los que tienen de 151 o más son beneficiados con 600 mil pesos. Este programa de la Escuela es Nuestra ha sido un éxito en esta administración. En varios estados de la República Mexicana están trabajando actualmente y en este año 2024 abarcará más estados que de igual manera necesitan remodelar sus centros educativos. En una visita que hizo el presidente de México por el estado de Sinaloa, se encontró con el comité de la Escuela es Nuestra. Ellas no podían creer que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegara a su escuela. Y lloraron por la emoción y más por los grandes apoyos que se ha beneficiado su escuela. En este año 2024, el programa de la Escuela es Nuestra abarcará más estados que sin duda alguna ayudará de gran manera a los centros educativos que se encuentran en mal estado. Estamos en camino a San Ignacio, pero al pasar aquí, en esta comunidad de Lodazal de San Ignacio, Estas señoras, mujeres extraordinarias nos detuvieron. Vengo con Beatriz y me siento muy orgulloso porque entre otros programas de bienestar, adultos mayores, las becas, los apoyos a niñas, a niños con discapacidad, el apoyo a los campesinos, el apoyo a pescadores, bueno, todo lo que estamos haciendo. Hay un programa que se llama La Escuela es Nuestra, que consiste en entregar de manera directa los fondos a las sociedades de madres, de padres de familia, para que ellos se hagan cargo del mantenimiento de las escuelas. Ya no mandar el dinero del mantenimiento de las escuelas a través de las instituciones del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno municipal, porque no llega o llega con moche, con piquete de ojo. Entonces se decidió entregar directo el apoyo al mantenimiento para las escuelas y ya son más de cincuenta mil escuelas en todo el país que están recibiendo desde la tesorería de la federación de manera directa sus apoyos. Depende al número de alumnos que tienen. Si es de cero a cincuenta alumnos, son ciento cincuenta mil pesos. Si tienen de cincuenta a ciento cincuenta alumnos, son doscientos mil pesos. Si son más de ciento cincuenta alumnos, son quinientos mil pesos. Esto lo van a tener cada año, es el presupuesto. Bueno, ya expliqué. Aquí en San Ignacio, de cerca de cincuenta escuelas que hay en el municipio, ya en veintidós están recibiendo de manera directa estos apoyos. Y al pasar aquí, nos estaban esperando porque son parte de la sociedad de madres de familia. Se escoge que el comité de madres, de padres de familia, pues esté integrado fundamentalmente por mujeres y se auspicia, no es obligatorio, es voluntario, de que el tesorero sea mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres. Entonces, ya hablé. Bueno, repito. Ah, pero estas señoras son las de la sociedad, del comité de madres y de padres de familia de esta escuela que es Rosa Nevares, aquí en el Odasal. A ver, ¿por qué están ustedes aquí esperándonos o qué cosa era lo que querían decirnos? Pues antes que nada nos sentimos muy orgullosas de que se haya parado y darle las gracias porque cuando nos dijeron que nos iba a llegar este apoyo, dijimos no nos la creíamos y ya que nos llegó el dinero. Y yo me siento muy orgullosa de haber colaborado para con este programa. Corazón, ¿tú eres presidenta o eres tesorera? Presidenta. ¿Y quién es la tesorera? Tú eres la tesorera. Pero a ver, ¿qué hicieron con lo que les llegó? Bueno, cambiamos la cerca porque era una cerca de palitos, entonces cambiamos la cerca, rehabilitamos aquel salón porque los niños solamente tenían un abanico. Pusimos aire, los cambiamos los abanicos, la pintura es nueva tanto por dentro como por fuera, las ventanas se cambiaron porque las ventanas pues ya estaban todas quebradas. Los baños se rehabilitaron también porque ningún baño servía y se puso un lavamanos porque no tenían donde lavarse las manos. Entonces, pues sí hubo un gran cambio porque pasaban así mucha gente y la escuela estaba muy deteriorada y pues sí, la verdad, estamos muy contentas de que nos haya dado ese apoyo y que nos siga apoyando. Pues yo les dejo un abrazo, les dejamos un abrazo y nuestra felicitación por lo que están haciendo. Entonces, este programa demuestra como otros que si se entregan los apoyos de manera directa, sin intermediarios a la gente, se hacen estas cosas y el dinero rinde y se maneja con honestidad. Si es a través de las dependencias, pues, o si llega, llega... muy disminuido y aquí es completo y la misma comunidad, yo creo que los padres de familia también ayudan, ¿no? Sí. Ellas trabajaron, ¿trabajaron? Sí. Dieron trabajo voluntario. Ajá, sí. ¿Y cuántos? Y nosotros como madres de familia también, nosotros nos encargamos de pintar todo. Sí. Como madres, todas las madres de familia vinimos y pintamos. Bueno, va a continuar este programa. Sí. Así va a ser en todo el país, todas las escuelas. Y se decía yo de que hay ya más de 50.000, pero nos faltan, porque son como 120.000. Pero todas van a tener su presupuesto para el mantenimiento. Y les dejamos un abrazo cariñosísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Aquí está. Este, unas computadoras que apenas nos hicieron entrega, unas computadoras que nos hicieron entrega, y los niños más grandecitos utilizan las LAP. El ingeniero hoy vino, precisamente el ingeniero, para que, estos también ya los programó para que los niños lo puedan utilizar, era un lugar donde casi no había, tenemos internet ya, entonces los niños pueden navegar, pueden trabajar, y yo quiero que ellos también aprendan cosas nuevas. A ver, es una escuela multigrado, porque una maestra atiende los seis grados, de los quince, dieciséis, ¿cuántos tienes? Quince, ¿cuántos estás en el primero? Este, cinco. ¿En el segundo? Dos. ¿En el tercero? En el tercero tengo dos. ¿Cuarto? Tengo tres. ¿Quinto? Tengo dos. ¿Sexto? Tengo dos. Me pasé. ¿Cómo ves, señor Pablo Hernández? También para todo el pueblo de México, hay ciento setenta mil escuelas, preescolar, primaria y secundaria. Ciento setenta mil, la mitad son multigrados, porque hay doscientas veinte mil comunidades en México con menos de dos mil quinientos habitantes. Es decir, hay muchas pequeñas comunidades por todo el territorio nacional y por eso las escuelas multigrados. La otra mitad son de organización completa. Es decir, hay un maestro para primero y para segundo, para tercero, otro maestro y así. Cada grado tiene su maestro. Es decir, son multigrados. Empezamos el plan de entregar el presupuesto a cada una de las ciento setenta mil escuelas, porque hacia allá vamos. Empezamos en una primera etapa con veintiséis mil escuelas, que son las que están recibiendo ya, como es este caso, el apoyo. Luego nos vamos este año a ciento tres mil. Y al año próximo ya incorporamos las setenta mil restantes y van a ser todas. Ya no va a bajar el presupuesto por las dependencias, porque no llega, o no llega completo. Llega con moche, con piquete de ojo. Y aquí es un mecanismo distinto. Se hace la asamblea de padres de familia, eligen un comité y se les hace llegar una orden de pago. Aquí ustedes están cobrando en Tlaxiaco. En Tlaxiaco. Se les entrega su dinero y no por partes. No. Todo junto. Todo junto fue. Y ya es el presupuesto para todo el ciclo escolar. El año próximo, nuevo ciclo escolar, son otros ciento cincuenta mil pesos. Así, estamos atendiendo el problema del abandono de las escuelas. Muchas estaban sin mobiliario, muy malos techos. Estaba muy feo la pintura. Sin pintura, sin los baños, muy mal, sin lenaje, mal estado, malas condiciones. Entonces nos da mucho gusto estar aquí. Nos llevamos tiempo, pero era explicar cómo es este programa, porque se está aplicando a nivel nacional. Ya lo voy a presentar en las conferencias de la mañana. Pero ya aprovechamos para darlo a conocer. Muchas gracias. Señor presidente, por ejemplo, esta escuela a mí me llena de satisfacción, porque precisamente hoy en la mañana recibimos la visita del supervisor, porque él sí viene a ver, a monitorear qué trabajo se está haciendo, qué su servidora esté trabajando, que tenga todo en orden para que los niños reciban educación de calidad. Hoy en la mañana estuvo aquí el profesor Jesús Gonzalo Martínez Monjaraz. Hoy estuvo aquí y ya posteriormente, después que se fue, se despidió, ya enseguida llegó el supervisor de escuelas de tiempo completo. Nos vino a visitar igual y nos sentimos, pues, y ahora tenemos la visita de usted, pues nos sentimos muy orgullosos. El supervisor viene a veces dos o tres veces a la semana por los trabajos que se están haciendo. Nos da su punto de vista y sí, viene, platico con los alumnos, platico conmigo, con el comité. Y la verdad... Un aplauso a la maestra. Gracias. Y a la maestra y a los maestros de México. Y al comité. Y al comité. Yo le agradezco mucho porque... De madres y padres de familia. Nos vamos muy tarde de aquí, porque el trabajo se está haciendo. Cuatro o cinco de la tarde nos estamos yendo de aquí. Y un aplauso para las niñas y los niños. ¡Bravo! Estudimos, pues, aprovechar en especial lenguaje. ¡Eso! Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. En lo que respecta a La Escuela Es Nuestra, reiteramos que se trata de un programa que otorga un presupuesto de manera directa a los comités de madres y padres de familia. En escuelas públicas de educación básica, en las 31 entidades de cobertura del programa. Este recurso se entrega dependiendo de la cantidad de alumnos que tenga la escuela y va de entre los 200 mil, 250 mil y 600 mil pesos. En ese sentido, son las madres y padres de familia quienes, en conjunto con maestras y maestros, deciden y evalúan las necesidades de sus espacios educativos para utilizar el recurso en uno o varios de los tipos de apoyo que ofrece el programa, como son la rehabilitación y la ampliación de sus instalaciones, el horario extendido de los docentes o el servicio de la alimentación. En relación con lo anterior, como podemos observar en la gráfica, prioritariamente se han atendido con el programa escuelas en localidades, municipios y entidades con población indígena y afromexicana mayoritariamente, así como en mayores condiciones de pobreza y con carencia de servicios básicos, ubicadas en entidades que históricamente han sido apartadas, como Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Bueno, es importante mencionar también que por instrucciones del señor presidente, en la cobertura del próximo año proyectamos que se considere la inclusión, la incorporación al programa de aquellas escuelas que aún no han recibido el programa en los cinco años que lleva ejecutándose y con ello estaríamos en posibilidad de llegar a la cobertura universal de escuelas públicas de educación básica en el país. ¿Me apoyan con la siguiente? Gracias. Año con año el programa ha ido incrementando tanto en su presupuesto como en su atención a escuelas. Durante los cinco años de operación ha ascendido el presupuesto a un total de 61 mil 614 millones de pesos para también así incrementar la atención en escuelas desde la implementación del programa en 2019 y hasta la fecha para beneficiar en una o más ocasiones a un total de 132 mil escuelas, con lo cual alcanzamos una cobertura del 76 por ciento de atención al cierre de este ejercicio fiscal en los centros educativo en los centros educativos más vulnerables en apego a la política de justicia de los programas de bienestar como pilar de este gobierno. Y por último, destacamos solamente que este programa impulsa el esfuerzo conjunto en la toma de decisiones en las escuelas, la administración participativa y la confianza en la ciudadanía sin intermediarios y también sin imposición de personal técnico o constructores para realizar las obras o ofrecer servicios en las escuelas. Muchas gracias, presidente. Pues ya se concluyó. Gracias.